Pero ahora vamos a ver una nota de los beneficios de tomar el sol, claro con las precauciones necesarias ya que recuerden que vivimos en Ecuador y el sol pega y pega fuerte, así que vamos a ver estas propiedades con el protector solar adecuado y todo lo necesario pero muy beneficiosas para nuestra salud, veamos La importancia de tomar el sol, después de un largo invierno en el que nos hemos situado bajo capas y capas de ropa estamos deseando con toda nuestra alma que los rayos de sol nos alcancen, por eso cuando llega la época de sol empezamos a gozar de días soleados, cálidos, debemos tener nuestra piel preparada para ello la protección y la hidratación son claves, los beneficios de tomar el sol muchos, si no nos pasamos y buscamos una exposición moderada podemos lograr absorber todas las ventajas solares sin exponernos en exceso Fuente de vitamina D, uno de los mejores efectos que notaremos al tomar el sol es la producción de vitamina D la encargada de fortalecer nuestros huesos y mantener las funciones vitales Aquí algunos beneficios adicionales, el aspecto de tu piel mejorará, con tan solo 30 minutos de exposición moderada al sol podemos mejorar el aspecto de nuestra dermis y combatir los problemas como el acné o la psoriasis lo ideal será tomar el sol a primera hora de la mañana o a última de la tarde Aumenta la inmunidad, durante la época estival los catarros, gripes suelen quedarse a raya pero esto se debe a que los rayos UV son capaces de incrementar el número de glóbulos blancos o linfocitos en nuestro organismo Efecto protector frente al cáncer La incidencia de cánceres como el de mama o el colon es menor en países mediterráneos frente a los países nórdicos esto puede explicarse debido al efecto beneficioso de la vitamina D frente a los tumores Mejora la calidad del sueño Esto se debe a las largas horas del sol que tenemos durante los meses cálidos y la producción de la hormona reguladora del sueño, la melatonina Los niveles de esa hormona aumentan durante la noche y decrecen cuando sale el sol por lo que a pesar de haber dormido menos nos podemos sentir más descansados que en otras épocas del año ¿Y saben qué? También ahuyentamos la depresión Con la llegada de los rayos solares a nuestro organismo se aumenta la producción de serotonina el neurotransmisor del bienestar Además, parece que bajo la luz del sol alejamos el cansancio, el estrés y la depresión No lo pienses más, aprovecha para tomar el sol y las oportunidades que se te presenten Con moderación, ojo, porque tu organismo te lo agradecerá Hay digamos las propiedades de tomar el sol, claro, con las precauciones necesarias Yo les estaba contando a la cara que yo sí necesito por lo menos los primeros rayos del sol para poder calentarme desde adentro, de los huesos porque claro, a veces hace mucho frío en la capital o nos está viendo quizás en Ambato o en Cuenca y claro, calentarse con un saco o quizás con un calefactor no es lo mismo que tomar toda esa energía que recibimos del sol Y aparte el sol sí tiene muchísimas propiedades claro, nosotros vivimos en el medio del mundo y por supuesto aquí sí el sol llega de una manera impresionante de hecho el fin de semana yo quería subir a jugar un rato con mi hija a la terraza vi cuánto estaba la radiación y estaba súper alta entonces claro, Rafaela dijo como no puede ser, pandemia y radiación no, no me parece que está bien y por supuesto, resulta complicado aquí en nuestro país pero por eso es súper importante tomar los primeros rayos del sol aquí en nuestro país y también ya los últimos, pasados las 3 de la tarde entre 4, creo que ahí ya empieza a ser por supuesto más suave pero lo que sí tenemos que decir es que no hay nada más delicioso que acostarse a tomar sol y quedarte dormido ahí qué rico, a mí me encanta el sol de Quito saca a paz, picachete colorado, paño blanco tenga cuidado también con eso, póngase protector solar pero para esto vamos a dar la bienvenida a Cindy Burbano que nos va a comentar un poco más acerca de los beneficios de tomar sol Cindy, bienvenida a Saboreando la Mañana un gusto Cindy hola, muy buenos días con todos muchas gracias por la invitación hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de la exposición solar sabemos que el sol tiene propiedades terapéuticas en algunas enfermedades dermatológicas por su conocido efecto antiinflamatorio también sabemos que es promotor de la circulación y enfermedades como la psoriasis al exponerse al sol por un periodo muy corto por ejemplo de 10 minutos basta porque promueve la cicatrización de las lesiones y vemos lo mismo en algunas dermatitis sabemos también que ayuda al organismo para la generación de vitamina D la piel al recibir radiaciones ultravioletas genera vitamina D y de esta manera contribuye con la absorción y el depósito de calcio en los huesos ayuda también a prevenir y controlar el acné nos ayuda también cuando nosotros nos exponemos a los rayos ultravioletas nos regula la producción de melatonina y esta hormona es la que nos ayuda a definir los ciclos del sueño y la luz solar al reducir los niveles lo que nos ayuda es a sentirnos más despiertos el beneficio también lo tenemos para nuestro estado de ánimo ya que promueve la síntesis de serotonina que es una sustancia que está relacionada con el bienestar recordar siempre que la exposición solar constante e indiscriminada al sol también puede ser un causante de enfermedades entonces siempre van a existir medidas bastantes buenas que podamos tomar para evitar las temibles consecuencias que nos causa la exposición solar pero también tener los beneficios al exponernos al sol inicialmente siempre hablamos con los padres en especial porque necesitamos que creen buenos hábitos de exposición solar en los niños sabemos que los niños están desarrollando siempre hábitos en cuanto a la exposición solar y indicarles que debemos evitar la exposición solar en horas pico de 10 de la mañana a 4 de la tarde que cuando nos exponemos al sol debemos utilizar siempre protección solar la protección solar siempre debe ser reaplicada de 3 a 4 horas y recordar siempre que utilizar el protector solar es fundamental en cuanto al cuidado de la piel y no quiere decir que si yo me pongo protector solar no me voy a beneficiar de la exposición solar siempre que yo tenga algún tipo de exposición solar tengo que utilizar protector solar bueno esto es lo que quería compartir con ustedes y que tengan un excelente día muchas gracias muchísimas gracias Cindy a ti por todas esas recomendaciones que nos diste así que hay que tener mucho cuidado pero es necesario tomar el solcito así que aprovechemos que todavía tenemos unos cuantos días de verano